muy buenos días tardes o noches estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a jugar a este jueguito que es básicamente que según mi hijo mi amigo el fall guis el fall gays el full gays pero versión chafa pero antes de empezar por favor les invito a unirse a mi servidor de discos donde ahí podré estar jugando con ustedes pondré noticias del servidor y del canal y pues básicamente sólo eso vamos a poder estar hablando muy felices y van a ser con los amigos así que está en el link de la descripción dice disco punto gg barra no se queden y pues ya empezamos con el vídeo chao o sea esto es increíble ya está iniciando es mi pana este amigo no se ha empezó en un beso no 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 salto 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 no 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 pierdo no 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 vamos si se puede Creo Dios, no, no Inicia, o sea, todo inicia Ni siquiera inicia todavía No, ok, ya inicia, eh Ahora sí Ya inicia No, 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 gara, gara, gara Gara, 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 gara No No Soy horrible, soy horrible en este juego No Ay Dios, me caigo horrible Ok, 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 acá, no No Corre, no Soy horrible Vamos, 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 vamos Sí Eso, eso, soy, soy increíble Ahora sí soy increíble, corre, corre, corre Oh, oh, oh Oh, no sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Corre, 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 corre Salta No, pero no te pases, Gael Dios mío Ay, no, ahora tengo que esperar Este puede empujar Este es increíble Si pudiera empujar Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Salto No No, mi amigo No, el pana se va Vamos, vamos Si se puede No No lo vi otra vez No, 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 no 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 Solto Buena Vamos, vamos, vamos Tiriti No, porque Atención Nada No, voy a perder Uy, el ping El ping Dios mío El ping No, voy a perder Pierdo Descalificado Eliminado No No Continuar No Aspectar Y de nuevo juego Supongo No Ay, pero yo no voy a jugar con mi amigo Ah, no, sí Ok ¿Eso es eso? No No, fue increíble Ay, no Ay, no Señor Es que tengo el Discord acá abierto Ya escucho Ay, no Vamos, vamos Vamos, vamos Otra vez Otra vez 72 horas Más tarde Ok 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 Le voy a hacer pan Pues acá Ay, no pude No alcancé Vamos Bueno, qué bueno Acá Ahí está No El ping No sé si es el lag O soy yo Que soy El peor en este juego No No Ahora sí Bien Bien Corre ahora esta No Dale, dale Espero aquí Vamos Bien Corre Voy acá Ah, viene, viene, viene Viene, viene y salto Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Esta vez no la cago, eh Esta vez no la voy a cagar Qué buena Qué buena Qué buena No Vamos, vamos Que sí se puede Vamos, vamos Voy a empujar a este Como si no hubiera un mañana Empujadísimo Somos tan bobo Ok, ahora sí Ahora sí Espero, espero, espero Salto No Ay, no Corre No Corre Bien Vamos Vamos No Me pasé Suelto Bien Tú puedes Me dice el que era No, no No voy a poder No, no voy a poder Con este tiempo No, no voy a poder Caigo No, perdí Perdí No Perdí No, no Esto es increíble No 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 Ay, no Mira, él sí clasificó, eh Creo Sí, sí, sí No Voy a expectar al Al Gera A ver si lo encuentro ¿Es esta? No, sí Encontro al Hora Hora Fera Fera Te Tira Aquí está, eh Míralo Qué grande No Vamos, vamos, vamos Eso Digo, esto es difícil, eh Esa sí es difícil No pienses ¡Ostras! ¡Hala! No, amigo, el lag fue horrible ahí, ¿eh? ¡No! ¡Ay, no! Está horrible, ¿eh? Dios, es que también el lag, ¿eh? El pink. Está... F, ¿eh? No, esto es increíble, ¿eh? Yo ya no quiero expectar nada. Quit playing a game. Playing a game, bien mal lo del de ahí. Play new game. ¡Ay, Dios! Se veo frío. Ahí está. Sonborn, yo no me llamo Sonborn, yo me llamo... Lo puedo ver ahí. Ulo. Ídolo. Setting, a ver qué tengo aquí. Oh, también puedo poner este. ¡Nice! Saltar, chatear, showman. ¡Nice! Turu, turu, turu. Ahora voy a salir... Voy a jugar... Ok... ¡Uy, a ver, se le engañó! ¡Empezamos! Corre Corre, 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 corre ¿Dónde voy yo? Ah, es que aquí es el tal Todavía no empiezas Esto es como Ok Ahora sí empieza lo bueno, eh Dos, uno Vamos Acá ¡No! No salté ¡Corre! ¡No! A ver, a ver, piensa Tengo que pensar Y ahora sí puedo Pero ¿por qué no salto? Ahora sí, ahora sí Eso Eso Ok, hay que pensar, eh ¡Uy, no salté! ¡Solto! Al fin Corre, 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 corre Eh... Aquí Vamos ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Otra vez! Ok, ahora sí, ahora sí ¡No! ¿Solto? ¿Solto? Bien Ahora acá ¡No! No, esto es increíble Esto es lo más fácil del mundo Vamos Vamos, vamos No, no me empujes Rob No, somos horribles Eh, pero Me eliminaron Muy bien Muy bien, Gael Eres increíble No, no, no En serio Que you're good Dios Vamos a jugar un nuevo juego Eh, a ver Sudamérica ¿Dónde tengo menos pink? Hombre, pues aquí tengo menos pink Vale, entonces Vamos Empezamos con todo, ¿no? ¡Wiii! ¡No! ¿Ahora aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Lo hice ¡Uf! Es que Soy bobo Otra vez aquí ¡Wiii! Vamos arriba Y Vamos agarrando vuelo ¡Fiuuuu! ¡Fiuuuu! ¡Wiii! ¡Qué grande soy! ¡Qué grande soy! ¡Ah! Tenemos que traer esto ¿Eh? Te ayudo, hermano Te ayudo Te ayudo horrible Pero va, va, va Yo lo llevo Yo lo llevo No se preocupe usted No se preocupe Empujen, empujen el cubo Todos juntos El cubo No, increíble El cubo Cero, vamos Aquí ¡Wiii! ¡Ah! Ah, pues que Corre Corre, corre, corre Viene la oruga No, no Ese nos va a ganar, ¿eh? Viene la oruga ¡Oh! Corre, 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 corre No, nos están lanzando pelotas Pelotas, chico ¡Oh, oh! ¡No! No, no importa, no importa Pelotas nos lanzan, ¿eh? Ok, vengo, vengo Y quizás Quizás Eh, clasifico, ¿eh? Si no la cago, claro Ok ¡Guru, guru, guru! Acá ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Me estoy empujando al pobre! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, ok ¿Qué? Califique Califique, ¿eh? Quizás gano Quizás gano, ¿eh? Se viene, ¿eh? Porque quizás gano, quizás gano Vamos a ver a Hank ¡Ey! A ver, este Este es paciente Es como que No importa No, no va a clasificar El Owen va a ganarle Ganó el Owen, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! No, estamos bien lejos todavía de allá Este Uy, ahí Uy, ahí Uy, bien, bien, bien Vale, vale Todos estos se van Y quedamos solos nosotros Yo Yo creo que fue el primero, ¿eh? Que clasificó Sí, creo que sí Pero vamos, vamos, vamos La siguiente ronda Esto está bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta este juego A ver Ok 3, 2, 1 Acá No No, voy a esperar yo Porque ellos son bobos Salto Salto Bien Acá me voy No No, no, no No te pasa Bien, bien, bien Uy Uy, muy Me pegué horrible en las patas Uy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, vamos No, no, no Me pasé Me pasé A ver, yo voy a esperar un poco, ¿eh? Yo voy a esperar un poco Ahí está Bien Salto No Ay Salto Ahora me pasé Salto Bien Bien, bien Lo logré al fin No Uf No Salto Ok Ahora sí Ok Eso Eso No Perdí No Porque Bueno chicos Este ha sido el video De hoy Espero que Uy, me ganó una skin ¿Eh? Miren Espero que les haya gustado Este Denle un buen like si les gustó Compartan con sus amigos y familiares Con quien sea Con sus vecinos Nos vemos Nos vemos en algún siguiente día En algún siguiente mes Ah, no, ¿cómo era? No, así no era En algún siguiente día Semana Mes No lo sé Ah Me equivoqué Bueno, no importa Ahora sí Nos vemos en algún siguiente video En algún siguiente día En algún siguiente semana Mes Año No lo sé Nos vemos Chau 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 Chau